Rosa, rosa Rosa, rosa Pides lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor me mueras Y algo ha de morir Moriré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Ay, dame Tu coñer las heridas Vida Junto a mí has de tener Ay, rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme tu piel me destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Ay, rosa, rosa Pides lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor me mueras Y algo ha de morir Moriré yo por ti Ay, rosa Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Ay, dame De tu ayer las heridas Vida Junto a mí has de tener Ay, rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme mi piel se destroza Mientras tanto yo Agonizo por ti Ay, rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor me mueras Y algo ha de morir Moriré yo por ti Moriré yo por ti Moriré yo por ti Ay, rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa, rosa Rosa, rosa, rosa R